Pintemos Muchamel con nuestros colores. El Ayuntamiento de Muchamel nos invita a las niñas, niños y adolescentes a participar en el Consejo Local de Infancia y Adolescencia, el CLIA. A través de la participación en el CLIA, los más jóvenes tendremos la oportunidad de decidir y opinar sobre cuestiones que afectan a nuestro entorno y convivencia. ¿Y qué es un Consejo Local de Infancia y Adolescencia? El CLIA es un espacio en el que cualquier niño, niña o adolescente, sin importar su origen, religión, condición económica, género o discapacidad, podemos participar en la toma de decisiones municipales. Cuando paseamos por las calles de nuestra ciudad, vemos un montón de cosas que el Ayuntamiento ha hecho para la ciudadanía. Calles, edificios, eventos culturales, parques, bibliotecas, centros juveniles, polideportivos... Participando en este Consejo, podremos decidir junto al Alcalde, concejales y concejalas, sobre cuestiones de Muchamel que queremos mejorar. ¿Tienes ideas y propuestas diferentes y te gustaría que se incluyeran? Ahora podemos transmitirlas a través de la participación en el CLIA. ¿Qué vamos a hacer dentro de los consejos? El CLIA será un espacio divertido donde a través de actividades, juegos y salidas, podremos expresarnos, opinar y participar en las decisiones que nos afectan. Todos los colegios e institutos de Muchamel formarán parte de este grupo de participación infantil y juvenil. Votaremos a nuestros representantes, que se reunirán quincenalmente en el CLIA para debatir y tomar decisiones que afectan a nuestra ciudad. La participación nos permite saber cómo queremos que sea Muchamel y poder expresarlo sin miedo a que nos cuestionen. ¿Tienes ideas para que el lugar donde vives sea más bonito? ¿Sueñas con espacios nuevos? Nuestro Ayuntamiento cuenta con nosotras y nosotros para formar parte de ello y ayudar a mejorarlo. Queremos ser protagonistas en nuestra población. ¡Participa! ¡Pintemos Muchamel con nuestros colores! Si quieres formar parte de esta aventura, pregunta en tu colegio o instituto y acompáñanos. ¡Pinta, que sea más tarde! ¡Aquien! Bruno Mars